El procedimiento quirúrgico se hace un corte y cuando se hace ese corte, entonces ya las hombres ya no pueden intervenir en el embarazo porque por ese corte ya no hay paso de espermatozoides hacia la uretra para expulsarlos, ¿no? Entonces yo les decía que esta cuestión del vaso gel era similar pero desde el punto de vista químico, no se hace un corte, sino se aplica una sustancia que hace el tapón al inactivar los espermatozoides. Esto trae como consecuencia que no exista en la eyaculación la emisión de espermatozoides y por lo tanto no puede llevarse a cabo la fecundación. Pero decía yo que era químico porque a diferencia del quirúrgico, que es la vasectomía, este es reversible. O sea, una vez que se deja de aplicar el medicamento, la persona puede volver a intervenir en el embarazo. Entonces eso lo quería yo aclarar, obviamente, porque era algo que había quedado pendiente de la ocasión anterior. Muchas gracias. Oiga, ¿y tiene algún efecto adverso importante o no se conocen así? Mira, es muy poca la información, aunque de hecho es algo interesante porque, digamos, la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo el desarrollo de un anticonceptivo masculino, vamos a decirlo de semana, data desde hace más de 25 años, no es algo nuevo, nada más que en aquella ocasión se hizo en animales y se vio que sí había posibilidad de hacer ese tipo de medicamentos. Entonces, de hecho, hay dos, el valsal gel es uno y hay otro que es un, tiene un nombre un poquitito más combinado, pero las iniciales es ese de serpiente G de gato U de uretra YM de Manuel, que es un polímero del que, digamos, fue el inicial y de ese polímero se desarrolló el valsal gel. Entonces, esto lo comento porque los estudios clínicos que hay reportados al respecto no son muchos. En realidad, deben de ser cerca de 10 estudios clínicos. Y dentro de esos estudios clínicos, los efectos adversos son más relacionados durante el procedimiento per se, más que por la substancia común. Entonces, no hay, no con esto quiere decir, y pongo el ejemplo de la vacuna de COVID, no con esto quiere decir que conforme se empieza a utilizar más el medicamento, se puedan llegar a hacer reportes. Normalmente, cuando un laboratorio farmacéutico lanza algún medicamento al mercado, por ley se tiene que hacer un reporte de los efectos adversos una vez que el medicamento ya está, ya se vende, ya se comercializa, ¿no? Y esto se hace por ley, como sucede con las vacunas de COVID. Entonces, conforme el medicamento empiece a tener más utilidad y más esparcimiento dentro del, del gremio médico, es lógico que al haber una mayor cantidad de personas, habrá posibilidad de que se pudieran presentar efectos adversos conforme el medicamento se utilice de mayor manera, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, los que están reportados, que son básicamente locales, no son efectos adversos, ni graves, ni que contraindiquen el uso de la substancia, pero sí es importante considerar en ese sentido lo que decía yo hace un momento en que no debemos perder de vista que conforme se empiecen a hacer más que estén manejándose con el medicamento, pues entonces tendríamos la posibilidad de sí poder, de sí poder tener una mayor cantidad de eventos adversos, pero en realidad, por lo poco extenso del fármaco en México, hasta donde yo pude platicar con tres, porque habitualmente la anticoncepción, como ustedes saben, está más desarrollada y no con esto, quiero decir que sea una cuestión de género, ¿no? Pero están más desarrollados los fármacos en la mujer, pero evidentemente conforme este se empiece a aplicar más, pues seguramente tendremos los datos clínicos, ¿no? Pero eso sí, sí quedó pendiente de la ocasión anterior. Muchas gracias, Doc. Ahora, ¿cómo les fue a ustedes en su examen? Está pesado porque la maestra... Es más bien de retención, no de comprensión. Una pregunta al calce. Yo recuerdo que desde hace... No, pues bueno, no, ya sé. Yo creo que como de hace como 10 años, patología forma parte importante dentro... Bueno, forma parte importante me refiero a lo que ocupa en tiempo, eso es a lo que me refiero, en su programa. Es decir, yo creo que es prácticamente casi todo el semestre. Igual me puedo equivocar. Es todo el año, doctor. Sigue siendo así. De hecho. Sí, sigue siendo así, entonces. Pues en México. Ok. Bueno, pues ni hablar. Sí, estuvo algo complicado, doctor, pero nuevamente gracias por habernos dado chance de poder estudiar y también de darnos el día de ayer. Muchas gracias, doctor. Sí, pero no me van a echar luego la culpa si les van a la decisión. No, pues es que estuvimos ahí. Pero no, yo creo que sí debemos de ser empáticos en algunas cosas por puro sentido común, nada más. Bueno, chicos, entonces, si tienen por ahí el caso clínico de la... Era anticomiciales, ¿cierto? Sí, doctor. Era epileto. Listo. Ok, muy bien. Aquí, ahorita que vemos el caso clínico y que entremos a los fármacos, hay varios aspectos que sí quisiera resaltar. El aspecto número uno es que recuerden si ustedes que el medicamento o los medicamentos actuarán sobre la crisis convulsiva, independientemente del tipo de crisis que sea, pero eso es diferente a siempre tratar de buscar, sobre todo en ciertas circunstancias clínicas, que ahorita voy a poner el ejemplo de una de ellas, pero siempre es importante buscar la causa o el factor que está generando la crisis convulsiva. Esto es muy importante porque pueden haber causas reversibles o pueden haber causas inclusive que den origen a estudios un poquitito más complejos. Explico el ejemplo que decía yo hace un momento. Una persona, por ejemplo, de la tercera edad que debuta con crisis convulsiva, frecuentemente lo que se busca es que esas crisis no sean secundarias o a un problema neoplásico o a algún problema metabólico. Es decir, una encefalopatía metabólica en una persona de la tercera edad puede ser causa de una crisis convulsiva. Entonces, aunque yo le dé tratamiento para la crisis convulsiva, pues debo detectar cuál es la causa, ¿no? Las crisis convulsivas, por ejemplo, en los niños, los febriles, ustedes podrán dar tratamiento, pero evidentemente tendrán que determinar qué es el factor que está generando esa crisis convulsiva en el neonato. Entonces, una cosa es de que controlen la crisis y otra cosa es que en ciertas circunstancias clínicas detecten de forma adecuada o hagan un abordaje de forma adecuada para determinar el origen de la crisis. ¿De acuerdo? Y el segundo punto importante es de que los anticomiciales, como algunos medicamentos que ya comentamos con anterioridad, tienen una propiedad importante, que es el hecho de que, por lo regular, antes de que nosotros incrementemos la dosis de uno de ellos o más aún, combinemos dos de ellos con distintos mecanismos de acción, lo importante es determinar o medir los niveles séricos. No sé si ustedes han rotado en hospitales, en unidades hospitalarias o no, por la cuestión de la contingencia, pero cuando lo hagan se van a dar cuenta que muchas personas que están durante mucho tiempo con cualquier tipo de anticomicial, difendido de antoína, caromacepina, ácido valplóico, ponlo como ejemplo, por lo regular se les miden los niveles séricos cuando los pacientes tienen aún crisis convulsivas y evidentemente esto se hace por dos factores fundamentales. El primero es que se descarte que existe alguna interacción farmacológica que traiga como consecuencia una limitación en el efecto del medicamento y en segundo lugar, tener la certeza de que el paciente se está tomando el medicamento. Ambas circunstancias son importantes antes de que decidamos hacer un incremento en la dosis o bien agregar algún otro anticomicial. Si ustedes recuerdan esta cuestión de los niveles terapéuticos, también las llegamos a comentar, por ejemplo, con el uso de la digoxina. Entonces, en el caso de las crisis, de las personas que están con tratamiento para las crisis convulsivas, sobre todo por los efectos adversos, sí es importante estar monitorizando los niveles terapéuticos en aquellas personas en las que ustedes decían incrementar la dosis por falta de efecto o agregar algún medicamento anticomicial. Y el otro detalle importante es que para entender el mecanismo de acción de los distintos grupos anticomiciales deben de tomar en consideración dos rubros. El rubro número uno es lo que pasa a nivel de electrolitos. En este caso, es importante considerar al sodio, al calcio, al cloro y al potasio desde el punto de vista de su rol en la excitabilidad. Porque ustedes recordarán que la crisis convulsiva, al final de cuentas, es un estímulo neurológico que se esparce por un grupo de neuronas. ¿No? Entonces, evidentemente, uno debe de entender cómo se genera y se despolariza una membrana neuronal para entender el mecanismo de acción de los anticomiciales. Y el otro punto importante, y ya cuando esto terminaría, es de que recuérdense ustedes que como la gran mayoría de los sistemas del cuerpo o de los órganos del cuerpo, cierto tipo de células tienen un equilibrio entre sustancias excitatorias y sustancias inhibitorias. Entonces, otra forma de poder clasificar los anticomiciales es justamente sobre esta cuestión. Anticomiciales que activen más el sistema inhibitorio o anticomiciales que inhiban el sistema excitatorio. Entonces, ahorita lo que nos van a explicar sus compañeros un poquitín más adelante deben de tomar en consideración ambos puntos. Su mecanismo de acción a nivel electrolítico o los canales principalmente de sodio y de calcio, como decía yo hace un momento, o su mecanismo de acción sobre el sistema excitatorio o sobre el sistema inhibitorio. De hecho, cuando hablen del sistema excitatorio, van a recordar lo que yo les dije en alguna ocasión que estoy tratando de hacer memoria sobre qué fue. Ah, ya me acordé. Cuando hablamos del dextrometrofán, ¿se acuerdan que yo les dije que había a nivel neurológico dos receptores de algo que se conoce como AMPA, que son las iniciales derivadas del ácido aminopropiónico y otros que están abreviados que son las iniciales de N-metil de aspartato. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije cuando el dextrometrofán que también se estaba viendo su efecto a nivel del sistema nervioso central porque interactuaba con estas, estos, estos, este sistema de neurotransmisores excitatorios? No con esto estoy diciendo que se maneje el dextrometrofán como anticomisial, pero sí que consideren ambos sistemas dentro del abordaje de los anticomisiales. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, perdón, yo tuve una duda cuando me mencioné hace rato. Dijo que, o bueno, a lo mejor entendí mal que cuando el paciente está en crisis se le debería sacar una muestra para saber cómo está la concentración del fármaco durante la crisis. No, 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 no. No, no, lo voy a aclarar un poquito porque creo que es importante. Mira, por ejemplo, yo tengo un paciente que le estoy dando difenil y de antoína porque tiene crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Entonces, yo le doy, de hecho anteriormente se utilizaba una dosis de internación y luego una dosis de mantenimiento considerando que el paciente acudía al hospital debutando con la crisis convulsiva. Bueno, entonces, tú controla la crisis convulsiva, das al paciente de alta y le dejas una dosis del medicamento. Evidentemente, lo que tú vas a estar checando en las consultas posteriores es el control de las crisis convulsivas. A la par de lo que dije hace un momento, tratar de determinar por qué tuvo la persona la crisis, ¿no? Bueno, entonces, si durante tu consulta tú catalogas a la persona como una persona con epilepsia porque no tiene ningún origen palpable, digamos, de la crisis convulsiva, pero el familiar o la persona te dice, yo estoy con crisis convulsivas con el medicamento, tú habitualmente lo que haces es incrementar la dosis del medicamento con objeto de que no tenga las crisis, ¿no? Pero si conforme vas incrementando el medicamento el paciente sigue con las crisis, tú optas normalmente por cambiar el fármaco o agregarle un medicamento al que está tomando. Entonces, lógicamente, como tú estás haciendo una maniobra en la cual el paciente se va a exponer todavía a más medicamento, es más tactible que presente los efectos adversos. Por ejemplo, en caso de la difeniliantoína, como seguramente nos van a comentar más adelante sus compañeros, que tenga hiperplasia gengival, que tenga leucopenia, que tenga linfadenomegales, que tenga aumento de las transaminasas que son los efectos adversos más frecuentes de la difeniliantoína. Pero antes de que tú lo hagas, tú debes de tener la certeza que el paciente realmente se está tomando el medicamento y que no tiene interacciones farmacológicas. Entonces, la forma que tú tienes de evaluar eso es midiendo los niveles séricos. Si el nivel sérico del medicamento es bajo, tú entiendes que el paciente o no se está tomando el medicamento obtiene interacciones. Entonces, ahí no tienes que agregarle más dosis y no tienes que tener la certeza de que se lo tome. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Venga. Entonces, si quieren ver... Ah, pero es un niño. Bueno, está bien. Venga, entonces, si quieren... Ok, buenas tardes. Ahora es el turno de nuestro equipo y vamos a presentar el caso clínico de epilepsia. La varón de seis años que acudió inicialmente a urgencias por presentar cinco episodios de revolución ocular, hipersalivación, desviación de la comisura vocal hacia la derecha y movimientos clónicos del brazo izquierdo sin pérdida de conciencia de ninguno de ellos. Antecedentes personales destacó la existencia de una epilepsia benigna de la infancia con foco centro temporal derecho en tratamiento con ácido valprojo de 23 miligramos por kilogramos de peso al día ante la respuesta desfavorable con carbamazepina. El embarazo transcurrió sin complicaciones pero requirió un parto instrumental. Presentó un peso al nacer de 3.420 gramos. El periodo neonatal así como su desarrollo cuando estatural y psicomotriz fueron normales con buen rendimiento escolar. Antecedentes familiares padres de 39 años madre de 41 sanos y no consanguíneos una hermana de 12 años sana y menciona que prima hermana y tía paterna y tía paterna con epilepsia benigna de la infancia así como un bisabuelo materno epiléptico. Los episodios acontecieron tras levantarse por la mañana siendo todos ellos similares y con una duración media de 1 a 2 minutos aunque en uno de ellos hubo relajación de su intervejistical. La recuperación en todos ellos fue espontánea y completa. No hubo cuadro febril intercurrente. A la exploración física hay un buen estado general con buena coloración de la piel y mucosas y buen grado de hidratación y perfusión periférica. La exploración por órganos y aparatos se encontró dentro de lo normal sin rigidez de nuca ni otros signos meningios. Las funciones superiores también fueron normales así como la exploración detallada de los pares craneales, tono, fuerza, sensibilidad y marcha. Tampoco se evidenciaron alteraciones en el lenguaje ni a otros niveles. Exploración complementaria se le practicó un análisis básico de sangre con hemograma y bioquímica presentando unos niveles plasmáticos de ácido valproico dentro de lo normal. Recibió el alto ajustándose la dosis a 30 miligramos por kilogramo de peso al día. El paciente siguió presentando episodios críticos con una frecuencia de 1 a 2 al mes, todos ellos parecidos a los descritos en cuanto a la semiología y de una duración media de un minuto. Además comenzó a desarrollar leves dificultades en la expresión verbal con problemas para la pronunciación de algunas palabras, lectura lentificada y dificultades en el aprendizaje repercutiendo todo ello en su rendimiento escolar. A los cuatro meses de su valoración inicial en urgencias se le realizó una resonancia magnética nuclear craneal que resultó normal y un estudio de electroencefalografía polígrafo de vigilancia y sueño espontáneo diurno con privación de sueño en el que se objetivó durante la vigilia la presencia de algunos paracetismos de ondas agudas y ondas lentas punta onda en áreas centrotemporales de ambos hemisferios aunque el marcado predomina en el hemisferio derecho que se presentaban de forma aislada o agrupadas en pequeños brotes. Tales anomalías sufrían una marca de activación durante el sueño en no REM generando una actividad epilipteforme de punta onda continua presente durante aproximadamente el 70% del sueño de ondas lentas y supriméndose de forma importante los grafoelementos electroencefalográficos específicos del sueño. Ok, entonces si se fijan en función a lo que comenté yo hace un momento un caso clínico aborda lo que lo que platicamos ¿no? Punto número uno es si vas a dar tratamiento tu yugula es la crisis pero tienes que valorar para el motivo de la crisis y los niveles terapéuticos que de hecho fue con lo que hicieron lo que hicieron con el paciente evidentemente y esto es raro cualquier trastorno genético que se asocie a alguna alteración en alguno de los dos tipos de receptores que comenté hace un momento es decir los estimulantes del sistema nervioso central o los inhibitorios esto va a traer como consecuencia la presencia de crisis convulsivas ¿no? pero este tipo de trastornos son muy raros de hecho si ustedes no que recuerden porque a lo mejor es muy complejo recordar no por ustedes sino por lo extenso hay una clasificación enorme de crisis convulsivas enorme ¿no? si son simples si son complejas si son parciales si son no parciales si son secundariamente generales es una clasificación enorme y algunas de ellas van de la mano con estas mutaciones a estos receptores que yo les comento ¿no? entonces esto lo digo porque digo un bebé de seis bueno un niño de seis años que tiene antecedentes familiares que dice ahí prima hermana y tía paternas con epilepsia benigna de la infancia y un abuelo con epilepsia pues esto quiere decir que es muy probable que este caso en particular este pacientito tenga alguna mutación asociada con una modificación en algún receptor y que por eso se expresan las crisis convulsivas de forma familiar esto no es lo común porque conforme el paciente o ustedes vean pacientes de mayor edad ahí las causas de las crisis convulsivas son diferentes por ejemplo en México decía yo de las neoplasias en pacientes de la tercera edad las encefalopatías la neurocisticercosis también es una causa frecuente de crisis convulsiva y en algunos casos que probablemente a ustedes les ha tocado ver personas que están durante mucho tiempo en ayuno también pueden tener crisis convulsivas pero evidentemente esto ya depende de cada persona lo importante es yugular la crisis para evitar que la persona la duela presentar si estamos en el momento que la está presentando protegerlo para que no se vaya a golpear o no se vaya a morder la lengua o a lesionar y ya posteriormente llevar al cabo de forma concomitante el abordaje entonces este perdóname no te escuché que si es muy común no te escuchas bien amigo si es que se escuchó como con ruida disculpe que si es muy común que se corten la lengua con los dientes mira no es que sea común sino es una de las de las situaciones que más tiene uno que cuidar porque si llega a suceder pues se puede inclusive hasta hasta ahogar ¿no? y esto esto me lleva al otro detalle importante porque seguramente ustedes han visto que cuando alguien está así lo primero que uno trata de hacer es meter a veces el dedo para evitar justamente que tenga alguna lesión al morderse ¿no? que bueno es obvio decir que no lo deben de hacer así sino tienen que tratar ustedes de meter algún objeto no que se lo vaya a tragar sino que no les vaya no vaya a morderles el dedo pues ¿no? pero lo más frecuente lo más común es que si se puedan si puedan tener algún golpe hay personas que les dicen que por ejemplo van bajando los escalones de algún transporte y tienen la crisis o hay personas que están por ejemplo en una en una en un centro comercial y tienen la crisis entonces lo importante aquí es que no se golpee que no se lastime que no se lastimen ustedes al tratar de evitar que vaya a morderse de la lengua poniendo algún algún objeto que no se vaya a tragar que no lo vaya a partir y ya después este hacer el el abordaje y de hecho hay otro dato importante no lo van a manejar sus compañeros seguramente porque creo que eso lo manejarán ustedes cuando lleven neurología pero siempre es importante hacer diagnósticos diferenciales porque por ejemplo un déficit neurológico reversible se puede manifestar como una crisis convulsiva entonces por eso es importante diferenciar entre el tratamiento y el abordaje obviamente ahorita nos vamos a todos a a unificar o poner atención sobre todo en el abordaje del manejo de las de los anticomisiales pero el abordaje es es diferente entonces si a mí se me ha tocado ver dos personas que si se muerden la lengua no que se la arranquen pero si se muerden porque si este empiezan a sangrar gracias doctor venga se ve bien chicos bueno entonces nosotros vamos a hablar como decía el doctor es demasiado complejo como tal el tema de epilepsia nosotros llegamos a verlo en fisiología un poco y también este y también lo vamos a ver posteriormente como había dicho el doctor por lo que aquí está se va a tomar de forma un poco más leve para que solamente quede la comprensión de lo que vamos a estar hablando mis compañeras y yo y que para y que para esto sirva como un recordatorio de lo que más o menos vimos en aquellos ayeres de fisiología bueno pues primero nosotros tenemos que saber qué es la la epilepsia como tal y por lo tanto nosotros damos la definición de que es un trastorno de la función cerebral que se caracteriza por el surgimiento periódico e impredecible de convulsiones aquí esta definición hay que tener en cuenta también qué es lo que significa porque si bien una crisis epiléptica es una descarga paroxística e hipersincrónica de las neuronas de la corteza cerebral que pueden llegar a manifestar signos o síntomas y esto quiere decir entonces que no todos los pacientes con una crisis epiléptica van a mostrar como tal las convulsiones ustedes me van a decir entonces la convulsión qué es la convulsión se está refiriendo realmente a la activación a la activación de forma transitoria y que por lo tanto sea una activación desordenada sincrónica y rítmica en todas las neuronas cerebrales o que sean localizadas disculpen por el ruido y que por lo tanto nuestros pacientes puedan llegar a manifestar de forma motora a través de una a través de una crisis convulsiva o que puedan hacer una crisis no convulsiva y que pero de todos no esté presente la definición como tal la que sigue por favor ya había dicho el doctor que hay un buen de maneras para poder clasificar a los tipos de convulsiones una de ellas es que podemos clasificarla como convulsiones parciales o generalizadas en el caso de las parciales podemos ver una que es parcial simple y las manifestaciones realmente no hay como tal no hay como tal una lista que seguir son muy diversas y están determinadas por la región de la corteza en la que se active esta todas estas neuronas por lo tanto la convulsión puede durar de 20 a 60 segundos más o menos la característica de esta para saber que fue una parcial simple es que hay una conservación del estado de vigilia en el caso de la parcial compleja vamos a ver que ya hay pérdida del conocimiento y esta si puede durar de 30 segundos hasta 2 minutos esta si lo más común es que los pacientes tengan una convulsión motora que nosotros podamos estarla viendo y este y aquí este puede haber también chasquidos con los labios apretones de manos etcétera y por último la convulsión este parcial con convulsión tónico clónica generalizada secundaria que es una convulsión parcial simple o compleja avanzada que se convierte en una tónico clónica y que mantiene las concentraciones sostenidas o sea lo tónico lo mantiene de varios músculos así podrá decirse que en serio disculpen por el ruido si se escucha es que ahorita yo estoy escuchándolo muy fuerte este hay una disculpen es que aquí si se escucha no sé qué pasó entonces este entonces hay periodos de contracción pero después pueden ser seguidos por periodos de una relajación ok entonces sería lo tónico la contracción y la relajación lo clónico la duración puede ser de uno a dos minutos la que sigue de las generalizadas esto les digo que es rapidísimo podemos tener crisis de ausencia que realmente es una alteración que sucede de forma repentina el conocimiento y la mirada es lo principal que nosotros vamos a notar en el paciente como diferencia realmente los pacientes pueden estar escribiendo pueden estar fijando su atención en cualquier cosa y de repente se nos fuera esta duración tiene que ser menor de 30 segundos luego la convulsión mioclónica que es una contracción muscular leve donde después este donde nosotros nada más vamos a lograr ver que es una extremidad la afectada las más este las más obvias van a ser las que sean generalizadas que durante por todo el cuerpo hay una agitación o pueden ser juntas esto quiere decir que a lo mejor empieza con una extremidad y de repente va para todas las extremidades por último la convulsión tónico-clónica que esta es igual que las convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias la única diferencia que tiene en este caso va a ser que es precedida o bueno aquí no se precede más bien de una convulsión parcial en la otra podía empezar con una empezaba con una parcial y luego llegaba la convulsión tónico-clónica y en esta no en esta simplemente hay una convulsión tónico-clónica y por eso es que se le considera aparte en las generalizadas la que sigue por favor antes de empezar con este no si la que sigue antes de darle la palabra a mi compañera solamente recordar que en el caso del plan de estudios el contenido de los temas es la despolarización y descargas de potenciales de acción en frecuencias altas o sea la activación de los canales de sodio y voltaje dependientes luego va la apertura de canal este de calcio de bajo umbral ausencia que va a ser el ácido baripróico y por último la disminución de la actividad gabaérgica muy bien ahora sí y ahora vamos a empezar con los medicamentos y primero vamos a hablar de los que el mecanismo de acción principal es el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje estos van a inhibir la propagación de la actividad convulsiva en la corteza motora cerebral y este es un esquema que ya todos sabemos que es el potencial de acción al inhibir los canales de sodio vamos a estar en esta fase y lo que va a hacer es que en siguiente al bloquearlos no haya una fase ascendente y este es el mecanismo de acción de la feinitoína y la carbamazepina las indicaciones de la feinitoína son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y complejas y ataques epilépticos durante y posterior a neurocirugías y efectos adversos los más frecuentes como ya dijo el doctor es la hipertrofia gingival y alteraciones hematológicas como la trombocitopenia también va a provocar alteraciones gastrointestinales como la de intolerancia a los carbohidratos algo importante que tenemos que tener en cuenta con este medicamento es que tenemos que vigilar la dosis ya que la sobredosis por vía intravenosa tiene como efectos tóxicos o efectos adversos más importantes las arritmas cardíacas y la depresión del sistema nervioso central tanto la fenitoína como la carbamazepina están contraindicadas en embarazo en embarazo y lactancia y la fenitoína en enfermedad hepática severa ya que su principal metabolismo es por vía hepática ahora vamos con la carbamazepina esta también está indicada en convulsiones focales y tónico clónicas y el muestra esta que también está indicada en la neuralgia del trigémino los efectos adversos más comunes son aquellos que son los neurológicos y va a haber disinencias ataxia constipación y también hiponatremia esto está contraindicado con los inhibidores de la MAJ y ahora vamos el temario decía que este participado en la apertura de los canales este calcio de bajo umbral pero al investigar un poco más sobre el ácido valproico este se considera que tiene mecanismos de acción mixtos ahí es que no se mueve listo tiene mecanismos de acción mixtos y el principal es que va a inhibir a la GABA transaminazas por lo que y la recaptación de GABA en las neuronas lo que va a aumentar su concentración cerebral está indicado en convulsiones tónico-clónicas generalizadas crisis de ausencia parciales y complejas y esta es su principal indicación las crisis de ausencia en efectos adversos puede causar hepatotoxicidad hiponatremia calambres y alteraciones intestinales algo algo que encontré sobre este medicamento es que la dosis inicial va de 400 a 500 miligramos al día y el objetivo de saracido alproico es llegar a dosis de mantenimiento de 500 a 2500 miligramos al día este a diferencia de la carbamazepina y la fenitoína como ya dije se usa de mantenimiento igual está contraindicado en embarazo y lactancia e insuficiencia hepática algo importante a tener en cuenta con estos tres fármacos que acabo de mencionar es que van a tener muchas interacciones entre ellos y por lo que se debe de tener mucho cuidado cuando se tratan de combinar que no se recomienda a no ser que sean casos muy graves o que presente epilepsia farmacoresistente ya que puede haber convulsiones paralógicas que en lugar de que nos ayuden a controlarlas o a inhibirlas va a aumentar la frecuencia de estas bueno ok este bueno el segundo grupo va bueno se va a encargar de la disminución de la actividad gabaérgica estos fármacos usualmente lo que van a hacer es que van a actuar sobre los receptores de gaba o en la liberación de gaba de acuerdo la siguiente ok el primero que vamos a ver es el penobarbital perdóneme es un barbitúrico perdón chicos perdón perdón hay forma de que pudieras explicar un poquitito más a detalle lo del sistema gabaérgico bueno lo regreso tantito ok bueno este realmente lo que leí o sea si me puede apoyar también lo que leí es que justamente estos bueno gaba se supone que es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios de acuerdo este entonces realmente en una crisis epiléptica bueno en epilepsia este funcionó este neuroreceptor suele estar disminuido entonces este los fármacos que vayan a actuar sobre este el receptor lo que van a provocar es que estos receptores son usualmente inotrópicos entonces van a permitir la entrada de cloro una entrada masiva de cloro entonces van a crear una hiper repolarización entonces realmente lo va a colocar en el en el voltaje del cloro entonces nunca va bueno más bien ya no va a haber tantas este potenciales de acción este como para crear realmente esa actividad anormal en una crisis epiléptica este en cuanto a la liberación de gaba pues justamente va a actuar durante el metabolismo de gaba para crear este mayor número de receptores no sé si me puede ayudar con eso si de hecho es es correcto el primer punto es el sistema gaba es un sistema inhibitor o inhibitorio entonces un agonista gaba va a favorecer la inhibición de la transmisión de los estímulos nervios ahora yo decía hace un momento que los fármacos tienen un efecto a nivel de electrolitos como por ejemplo comentaron hace un momento los inhibidores de los canales de sodio en el caso particular del sistema gaba son tres electrolitos los que son importantes uno es el cloro que era lo que comentaba su compañera que lo que hace el sistema gaba es que favorece un influjo de cloro dentro de la neurona el segundo es el potasio este potasio lleva a cabo una relación inversamente proporcional al cloro es decir sale más potasio de la de la célula ambas circunstancias traen como consecuencia la hiperpolarización como como decía su compañera y el tercer electrolito que interviene a menor escala pero que también interviene en el proceso es el cálcio entonces el sistema los fármacos los agonistas gaba su mecanismo de acción puede ser o favoreciendo la estimulación del sistema gaba es decir yo actúo yo actúo como un agonista del sistema gaba o bien pueden actuar en el metabolismo del sistema gaba es decir en el primer caso el medicamento va a tener va a mimetizar la molécula gaba o o el ácido este amino amino utírico y en el segundo caso lo que va a hacer es no hacer no estimular o no ser un agonista del sistema gaba sino retardar la degradación de la estimulación del sistema gaba entonces al retardar la estimulación va a estar más constantemente inhibiéndose la neurona ¿si me expliqué? entonces un mecanismo de acción a nivel celular es en estos electrolitos o inclusive en la síntesis delgada acuérdense que gaba o bien va a retardar la degradación de la liberación del sistema gaba entonces estos medicamentos tienen o se dividen en los agonistas o en los medicamentos que retrasan el metabolismo del sistema gaba ok muchas gracias la siguiente ok ahora si vamos a empezar con el fenobarbital este esto pertenece al área de los barbitúricos entonces justamente su principal mecanismo de acción va a ser que va a potenciar la inhibición sináptica de gaba esto por medio de que va a actuar sobre los receptores gaba entonces va a haber una entrada masiva de cloro entonces justamente lo que le habíamos explicado es que va a haber una hiperpolarización y va a haber este un nivel menor de potenciales de acción y eso habla de menos disparos neuronales de acuerdo los usos e indicaciones para este fármaco van a ser convulsiones tónico clónicas generalizadas o focales bilaterales este o de inicio desconocido de acuerdo este las contraindicaciones para este fármaco va a ser hipersensibilidad a los barbitúricos y que exista la probabilidad de insuficiencia hepática este dentro de los efectos adversos podemos encontrar sobre todo somnoliencia y síndrome de abstinencia la siguiente ok ahora con el clonazepam este va a pertenecer al grupo de las benzodiazepinas igual su mecanismo de acción es muy parecido a la de los barbitúricos o sea va a actuar sobre los receptores de GABA y esto va a reducir el ritmo de las descargas neuronales las indicaciones para el clonazepam realmente bueno como decía en el libro como que este fármaco también se utiliza para ansiedad y en el caso del clon bueno en epilepsia se van a utilizar para crisis de ausencia y convulsiones mioclónicas este en niños o en adultos se puede utilizar para crisis focales o sobre estatus epiléptico este en las contraindicaciones este podemos encontrar hipersensibilidad al fármaco o que exista la drogodependencia o dependencia alcohólica este insuficiencia respiratoria bueno hablando de este fármaco podemos encontrar este o lo más importante de lo que debemos hablar es que puede haber cierta tolerancia entonces lo que va a afectar es la relación entre la concentración del fármaco y el efecto que a lo mejor queremos tener y los efectos adversos podemos encontrar ataxia somnolencia y depresión respiratoria y debilidad muscular y la siguiente perdón perdón nada más que de esto se halla lo que es importante estos medicamentos deben de tener ustedes mucho cuidado cuando los utilizan por el aspecto principalmente a nivel del centro respiratorio es decir en muchas ocasiones sobre todo por ejemplo cuando se va a hacer algún tipo de inducción de anestésico por ejemplo o bien personas que tienen dificultad para dormir es muy común que se les prescriba derivados de benzodiazepínicos entonces aquí hay que ser muy cuidadoso digo obviamente son dosis mayores pero es frecuente que cuando las utilizamos para yugular un estado epiléptico o una que es convulsiva si tenemos que tener mucho cuidado en relación a lo del centro respiratorio porque efectivamente algunos pacientes podemos yugular la crisis pero debemos de tener cuidado en que no vayan a caer empado respiratorio entonces con estos fármacos si deben tener mucho cuidado de hecho no es común y ustedes lo van a ver a la práctica pero no es común que para una crisis convulsiva utilicemos de primera elección y aceptamos derivados de benzodiazepínicos habitualmente los utilizamos más IV para yugular una crisis o un estatus epilógico pero fuera de eso para mantener como tratamiento una persona que tiene crisis convulsivas hay fármacos con un perfil de seguridad más adecuado doctor pero pero entonces si se utiliza por ejemplo en urgencias en el caso de crisis así como para de rescate de la crisis o sea si es más común utilizar estos que los otros y los otros para como ya tratamiento de seguimiento así es así es de hecho si ustedes se fijan en sus libros de farmacología se van a dar cuenta que en muchas ocasiones esto de grupo farmacológico lo ponen como de elección sobre todo en pacientes que tienen una cosa que se llama estatus epilépticos que son personas que tienen crisis convulsivas continuas o frecuentes entonces si la respuesta es si este sería de los fármacos de elección para el estatus epiléptico gracias gracias bueno ya este vamos a acabar con los fármacos solamente nos quedan dos me moviste es otra vez la diapositiva ahí está yo la verdad esta diapositiva sé que está un poquito llena pero lo hice un poquito más como para que sea una guía de estudio para quienes quieran estudiarla está el nombre el mecanismo de acción para que es de color blanco en efectos no se ve se sigue viendo la de diapositiva sí es la de diapositiva es que no hemos hablado de diapositiva ah perdón perdón es que pensé que estabas comentando que era un cuadrito pero venga no no estoy comentando cómo se lee más o menos la diapositiva este de color verde los efectos adversos y de color rojo las contraindicaciones solamente para que si en algún momento no se acuerdan lo sepan bueno vamos a hablar entonces de diapositiva el diacepam pues el mecanismo de acción es facilitar la unión de GABA a su receptor y que este aumente su actividad actúa sobre el sistema límbico tálamo e hipotálamo cosas buenas de diacepam es que no produce acción de bloqueo en el sistema nervioso autónomo periférico ni efectos secundarios extrapiramidales entonces extra extrapiramidales les digo que hablo mal entonces entonces hay un puntito bueno para diapositiva yo les quise traer la parte de la clasificación del FDA porque me parece importante debido a que yo creo que por ahí va al inicio de la clase la preferencia o bueno la idea del profesor porque fue una paciente mujer en las pacientes mujeres normalmente los fármacos para epilepsia los vamos a tener que retirar porque hacen daño por ejemplo el diacepam en este caso estamos hablando de que tiene una clasificación D y entonces nos dice que puede causar daño fetal al ser administrado y que obviamente en todo caso a la mujer que no quiera dejar su medicamento se le debe decir para que pues posteriormente ya lo retire no es este también no se debe de dar en la lactancia y puede afectar la capacidad de conducir entonces solamente para que lo tengan en cuenta y que se lo pueden decir a sus pacientes es de acción prolongada y se ocupa de dos formas la primera y la más común es como un sedante o ansiolítico y la segunda como coayudante en la terapia anticonvulsiva perdónenme sobre esto aquí el diacepam solamente se va a dar para el estado epiléptico en el caso de convulsiones en racimo y este y relajación este muscular entonces aquí lo que lo único malo de esto es lo que yo les quería comentar de que no se puede de preferencia no se da de forma oral hay muchas presentaciones para diacepam y una de ellas créanme la o bueno la por lo que leí tanto en el catsum como en en este ay se me fue el nombre del otro libro este al goodman ambos dicen que de preferencia diacepam no se dé oral porque el problema es que el tiende a hacer resistente hacer resistencia al medicamento el paciente por lo tanto en cierto periodo de tiempo ya no le va a funcionar y para las para los momentos donde hay crisis lo mejor es de forma rectal mencionaban y este en todo caso antes de que le dé la crisis de una forma intravenosa o intramuscular era lo que mencionaban los libros bueno como les decía efectos adversos van a ser somnolencia embotamiento afectivo reducción del estado de alerta confusión fatiga todo lo que tenga que ver con una aparente depresión del estado de alerta y este y a lo mejor puede haber depresión respiratoria que era lo que nos comentaba el profesor que había que tener cuidado porque pues no tampoco no podemos darle las dosis altas esa es otra de las cuestiones que justamente por eso no se da oral porque si el paciente te hace resistencia y de repente le empiezas a aumentar la dosis lo único que vas a causar es que le pueda dar esta reacción una contraindicación es que haya impersensibilidad a benzodiazepinas o que haya dependencia de otras sustancias esto quiere decir alcohol drogadicción lo que ustedes quieran que tenga miestina gravis síndrome de apdea del sueño insuficiencia respiratoria severa insuficiencia hepática severa glaucoma de ángulo cerrado ya sea rectal oral y hipercapnia crónica severa aquí también importante otra de las situaciones es que aunque estos medicamentos también se van por la parte renal y por lo tanto tanto diazepam como el que ahorita vamos a ver no se recomienda darlo en en como se llama no se recomienda darlo en grandes cantidades también es porque su metabolismo es hepático entonces hay que tener cuidado con esos pacientes si se les da hay que estar mandando análisis constantemente y revisar aquí otra de las cosas que leí de los libros es que realmente ya no o bueno no sé si si el plan de estudio se dice que diazepam porque es el más común o el que más se puede obtener de forma fácil pero realmente dicen que lo mejor en lugar de diazepam sería bueno dar clobas clobasam que este es un pariente del diazepam es un modulador alostérico positivo de los receptores GABA y tiene una acción farmacológica y efectos adversos similares nada más que este a diferencia de de diazepam en los estudios que se han hecho al parecer no genera tolerancia y por lo tanto puede ser algo bueno para el tratamiento de que no vas a tener que quitar el saldo del paciente o no vas a tener que estar revisando que realmente le esté funcionando el medicamento no investigué más porque no este no viene como tal y aparte creo que es este un diferente un poquito diferente pero va o muy poco diferente entonces solamente como para que lo tengan en cuenta la que sigue muy bien la GABA pentina este les decía es de la FDA que es C y en los estudios animales ha producido daño fetal pero no hay estudios que realmente avalen el daño en mujeres embarazadas por lo tanto le clasificaron en C como para que no no se administre aunque si dicen que si el beneficio justifica el riesgo entonces si lo den también se debe de evitar en la lactancia y lo mismo que el otro también afecta la capacidad de conducir normalmente estos pacientes se les dice bueno se les pregunta primero si si como se llama si conducen y si conducen se les da la alerta de que tienen que tener cuidado en este caso reduce la liberación de los monóminos neurotransmisores y aumentan recambio de GABA en varias áreas cerebrales justo de esto quería hablar un poquito porque en el CATSUN decía que este que realmente se conoce que no actúan a través de los mecanismos de GABA estos se usan más que nada para el tratamiento de crisis focales y algunas otras afecciones que no sean epilépticas como lo son dolor neuropático periférico y por lo tanto era lo que yo les decía más que nada para que tengan en cuenta las dos cosas y también la ansiedad regresándome un poquito al mecanismo de acción era lo que yo quería comentarles justamente les decía que no no actúan como a través de los efectos de los receptores GABA porque estos que se les conoce también como GABA pentinoides se unen a una pues sí a una proteína que se llama alfa 2 delta y esta proteína es una subunidad auxiliar de los canales de calcio que están activados por voltaje y entonces realmente lo que pasa aquí es que este como se llama lo que pasa aquí es que a diferencia de los GABA se unen solamente a esta y a partir de aquí el libro menciona que se desconoce la forma en cómo se unen realmente estos GABA pentinoides a la proteína pero este protege contra las convulsiones y este también se puede relacionar con una disminución en la liberación de glutamato cuando hay sinapsis excitatoria aquí aguas en el caso de la GABA pentina ahí es lo que dicen es que puedes dividirlas en tres dosis de 900 pero aquí yo quería o sea quería justamente hablar de las dosis en este caso porque dice que no se o sea puedes iniciarlas cuando seas altas perdón por casos de que a lo mejor quieras que ya el medicamento sirva de una vez pero lo que dicen es que aunque aunque si es bueno porque mantienes el control de las convulsiones y la paciente mejora notablemente lo que dicen es que tengas cuidado justamente por lo mismo por la insuficiencia renal y por la cuestión hepática que finalmente no se compara el causarle una insuficiencia renal o hepática con haberlo curado de las convulsiones no es tan tan bueno el asunto porque pueden ser en ambos lesiones los los fármacos ahora como efectos adversos hay un buen la verdad es que si o sea estos son poquitos que los que puse creo que puse los más entre comillas importantes o que me parecieron más importantes pero si hay que tener en consideración que en el caso de pues de darle a un paciente gabapentina o sea realmente nos estamos metiendo a un mundo de reacciones adversas que si bien no todos los pacientes lo pueden tener ya lo sabemos pero es importante tenerlo en cuenta porque desde por ejemplo desde lo de la leucopenia pues si y la leucopenia se relaciona con las infecciones etcétera etcétera entonces si si es este importante tenerlo en cuenta además de que en este caso si solamente se da de forma oral ok entonces aquí aguas y como hasta aquí ya serían los fármacos lo que me gustaría agregar antes de terminar la exposición es que la de donde nosotros sacamos el caso clínico era realmente como un tipo de era como para hacer un artículo una investigación y el chiste es que para no hacerles el cuento largo probaron con diferentes fármacos para para poder quitarle las las crisis epilépticas al chico pero nada más consiguieron mejoría clínica cuando le 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 administraron la motrigina clovazam y prednisona y es por eso que les digo que no sé si estos medicamentos están más bien apegados al sistema de salud público porque pues no sé si los otros que menciona justamente este artículo son mejores que incluso los que estamos dando y ya sino aquí hay que ser cuidadoso los medicamentos que no están aprobados esos no se utilizan digamos es diferente a lo que yo comenté muy al principio cuando les dije que por ejemplo de fármacos para la diabetes que no estaban en ese programa pero ya que ya existían en el mercado entonces eso es por un lado por otro lado comentó una de sus compañeras muy al principio si no más recuerdo fue cuando habló sobre el ácido valproico hay anticomisiales que pueden tener diferentes mecanismos de acción por ejemplo el ácido valproico actúa en los canales de sodio pero también actúa en los canales de calcio ¿no? entonces aquí lo importante es considerar el principal mecanismo de acción entonces esto también es importante porque efectivamente hay algunos anticomisiales en los que en los libros dicen que actúan bloqueando cierto canal por ejemplo bloquean los canales de calcio y el mismo fármaco si lo buscan en otro libro va a decir aunque se dice que bloquea los canales de calcio su mecanismo de acción no está plenamente identificado entonces aquí lo importante es considerarlo dentro del mecanismo de acción que se encuentra en su programa de hecho si ustedes se fijan en su programa están clasificados por por el tipo de canal en donde actúan o del sistema en donde actúan entonces en el examen lo que se preguntaría en el caso que se pregunte sobre el mecanismo de acción del alumno anticomicial tendrán que responder el mecanismo de acción en el cual se encuentra clasificado ¿de acuerdo? Doc nada más este justo en el ácido valparico se encuentra el mecanismo de acción de en ambos está en ambas listo sí ese principalmente para que se lo lleven en mente es principalmente en los canales de calcio tipo T por un lado y por otro lado considerar que se utiliza sobre todo en crisis creo que dijo que un segundo listo no no estaba el teléfono pero ya entonces nos comunicamos el viernes chicos acuérdense que el examen lo pasamos para la siguiente semana como ya ya nos quedó ¿cierto? sí doctor sí doctor cuídense que tengan bonita tarde no 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 no